Veo luz en esta noche embriagadora, te veo luna, hermosa, encantadora, venciendo al sol que tu piel dora, con destellos amarillos, oh luna, mi seductora. Espera, 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 ¿pero qué coño estoy haciendo? ¿Qué es esto? Mi amada luna me llora, no me llores mi luna, eh, desahogo, yo soy flores, ah, ah. Mi amada luna me llora, no quiero verte, mi amada luna me llora, no puedo quererte, mi amada luna me llora, te pasaste, me castigaste, ahora quiero ser feliz, no llores. Mi amada luna me llora, no quiero verte, mi amada luna me llora, no puedo quererte, mi amada luna me llora, te pasaste, me castigaste, ahora quiero ser feliz, no llores. Tuvimos relación, quedó finiquitada, mi musa, mi diva, mi diosa deseada. No recuerdo casi nada, relación prohibida, parece que sucedió en otra vida. Me invade un sentimiento de agonía al verte desaparecer durante el día. Me equivoqué, no veía cómo te perdía, mientras te mentía y a otras mujeres se lucía. Ahora estás muy lejos y me castigas, perdiéndote al salir el sol, por la noche me fustigas. Me cuentas cómo disfrutas de alegres aventuras, mientras yo triste, casado con soledad y sufriendo dudas. Pago facturas, trabajo, espero la noche, me inspiras. Miro arriba, tu luz me invade, me crecen las pupilas. Durante el día no conozco a otras hembras pensando en ti, pasan los años, amor platónico, me arrepentí. Tu luz en el firmamento cada noche me persigue, eso no va a hacer que disfrute aunque a mí mismo me obligue. De la compañía de otra mujer, vete, no vuelvas, pienso en cada amanecer. Empiezo a enloquecer, rompo con soledad, comienzo a ver la senda por pura necesidad. Felicidad no sé si existe, mujer no te conozco pero pienso tan solo en desvestirte. Acariciarte, tu cuello besar, vigilas de noche la luna por la ventana, nos puede observar. Llora de pena, de triste soledad, ahora ella sufre la condena de mi seguridad. Basta de jugar, me quitaste mi autoestima, solo tú poseías mi líbido, no quiero ser la víctima. Busco mi cima, salir ya de este pozo, se avecina algo bueno, a ver si al fin lo gozo. No me llores mi luna, no, no, por favor, basta de llorar, por favor. Mi amada luna me llora, no quiero verte, mi amada luna me llora, no puedo quererte. Mi amada luna me llora, te pasaste, me castigaste, ahora quiero ser feliz, no llores. Mi amada luna me llora, no quiero verte, mi amada luna me llora, no puedo quererte. Mi amada luna me llora, te pasaste, me castigaste, ahora quiero ser feliz, no llores No llora, te pasaste, me castigaste, ahora quiero ser feliz